libertad y más bienestar. El compromiso del gobierno que presido con la digitalización pasa por garantizar un acceso de calidad a internet a todos los españoles, vivan donde vivan. Y como estamos convencidos de que las tecnologías son uno de los principales motores de crecimiento y bienestar, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para impulsar la transformación digital de la economía con el propósito de mejorar las distintas acciones de gobierno para que la digitalización alcance a todos los sectores económicos. Se trata de impulsar y aprovechar todas las oportunidades de este nuevo marco tecnológico. Hoy el comercio electrónico crece ya en España a tasas del 26% y mueve cerca de 29.000 millones de euros anuales. Los consumidores ganan confianza en sus compras por internet a pasos acelerados. Se trata también de trabajar en el seno de la Unión Europea y la OCDE para generar un marco regulatorio eficaz y justo que se adapte a la era digital. Por ello, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones. señoras y señores, desde el gobierno trabajamos para ayudar al sector a redefinirse, a acoplarse a este nuevo entorno a través del plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista que pusimos en marcha en 2013 y que el año pasado rediseñamos pensando en la innovación y en la digitalización. Es un plan en el que participan 11 ministerios y la Cámara de Comercio de España y se somete a la colaboración de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias y las asociaciones del sector. Desde 2013, la inversión en las medidas del plan ha sido alta, ha beneficiado a más de 100.000 comercios y se articula sobre tres ejes principales, digitalización, internacionalización y formación. Contempla varias líneas de actuación, entre ellas las dedicadas a innovación y nuevas tecnologías, financiación y avales, turismo de compras, una campaña de redes sociales para promocionar los mercados municipales y fórmulas para la devolución del IVA a los turistas no europeos. Se trata en definitiva de apoyar al comercio tradicional en el reto de incorporarse a los nuevos escenarios de compras, porque los nuevos usos de los consumidores empiezan a cambiar, incluso la forma de ocio en nuestras ciudades. Y tenemos que pensar entre todos cómo compatibilizar el crecimiento del comercio online con el mantenimiento de la pujante vida comercial que anima nuestras ciudades. Estas tienen en el turismo de compras una transición.